Ya se lavó el pelo de colorante, ¿verdad? Ajá, ya terminamos ese proceso. Y ahorita pues va la coloración. Pues el cabello de mí no dio mucho. Y no se lo quise dejar más tiempo porque también se maltrató mucho. Y no, cuando siento, me iba a caer. Sí, y como ya se acaba de hacer un dente, pues realmente no era consejable. Pero, si usáramos la ética como es, o sea, los consejos como así se los le dan a uno, no. Pero, como ya nunca se había aplicado ninguna decoloración, no es tinte con decoloración, pues no es riesgoso. Pero por eso no se le deja mucho tiempo, ni que baje más. Ni que dé más etapas, ¿no? Y vamos a ver cómo va a quedar. Ahorita le estamos aplicando el tinte. Este morado creo que es, ¿verdad? ¡No! Sí, qué morado. Ya está, ¿verdad? No, no es morado. Vamos a ver qué tal se ve con un par. Y si nos gusta, nos hacemos todo. Ahorita. Ahorita, me hago otro. Si no, se cae. Si no, me pinta mi perra de negro. Se lo pinta, no me pinas, no se preocupe. Aquí es lo que el cliente pida. Recuerda que el cliente siempre tiene la razón. Definitivamente. Definitivamente que sí. Siempre. No, 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 no. Es que se está poniendo morado, rojo. No sé de dónde te salientes. Para acá. ¿Cómo, bro? No, es que asustante. Cada día se no y en mí. Es que usted se había aplicado rojo antes, ¿verdad? Ajá. Sí, pero hace poco me eché, supuestamente, chocolate o, ¿no? No. Era castaño. Ah, sí, castaño. ¿Castaño claro? El que yo le iba a aplicar. No, castaño oscuro. ¿O no? Castaño claro era. Ay, sabe. Pero no me agarró. No, no me agarró. Lo que pasa es que hay que primero lavar el rojo. Si no pasa lo que pasa. O sea, no agarra. No, pues. Es como yo lo andaba rojo. Yo andaba bien rojo. Y ahorita le estoy bajando ya. Lo rojo porque, ay, no. Ya no quiero rojo yo. ¿Y ahora qué color se lo ahorita? Un chocolate me voy a aplicar. Ajá, ese color es bien bonito el chocolate. ¿Por qué no es ni negro? Porque aplicarse negro, después, ¿cómo cuesta que le agarra un tinte a uno? Es así. Pero yo solo negro me lo pintaba, y ese negro azulado. Y después me lo empecé a pintar rojo y me daba rojo. Yo vio que lo tenía bien rojo. Ajá. Y nunca me lo había decolorado hasta ahorita que me decolore ese poquito. Hasta ahorita. Sí. Es su primera vez. Sí. ¿Usted nunca le había hecho ningún tratamiento de esto? Eh, bien, de tinte sí, pero así, mecholes o, ¿cómo se llama? Que lleven decoloración. No. Eso sí no. No, decolorar sí no. Lo que pasa es que para decolorar, no. Ajá, si hay gente que le quita el pelo. Hay gente que solo porque, o sea, como ya veo que por esto se cobra. Ajá, sí. Yo voy a corrar mil. Ajá. Entonces no lo voy a pagar. Va a estar todo feo. Además de feo, tan caro. No, no. Igual donde no trabajan bien. Ah, sí, no le digo porque aquí a veces, donde me fui a pintar el pelo. Ay, no, todas me mancharon las orejas, todo el cuello. Eh, me mancharon hasta la ropa. Ay, no. Sí. Pero ni yo solita me había manchado así. Sí, o sea, ya no sabía. De plan. Y me hice también planchado permanente, supuestamente. Pero mire que yo ya me moría con eso. Porque como que ahoga ese líquido. Ah. Que pica. Picaba los ojos y la nariz. Y yo empecé a toser y a toser y a toser. Ay, yo sé que ya me ahogaba. Nada. Ay, se quedaron. Solo me pusieron el ventilador que me pegará aire. Bueno, se solita. Sí. Ay, no, pero de verdad que yo ya no aguantaba. Yo sentía que ya ni respiraba podía. Porque me ardía la garganta. La nariz. Y baltos. Y baltos. Ay. Yo sentía que ya no daba para más. Ay, qué raro eso, verdad. Sí. Pero, ¿usted ha sentido alguna molestia con esto? No. No. Por el momento no. No, no, no. Lo que pasa es que todo depende de los materiales. Hay gente que trabaja con materiales demasiado económicos. Y cobran caro. Ah, sí. Lo hacen pasar por caro. Ah, sí. Es como yo ahorita. Lo hacen pasar por caro. Y me va a cobrar por una de a trescientos. Ay, yo siento que dijo, que hay que aprovechar, mamá. No, no, pero honestamente sí hay gente que sí trabaja así. Sí, eso sí es cierto. De que cobran caro y no hacen trabajo. No, es un producto que ellos dicen. No, y como hay tintes que no deterioran tanto. Es como, por ejemplo, hacer una decoloración con un decolorante que es muy barato. Padre santo. Aparte que la va a ahogar. Y vieron que una vez ahí a una persona le hicieron un, no sé ni qué era, pero vieron el pelo. Como que era de esos hules que uno lo jalaba y se encogía. Lo jalaba. Ay, no vieron que ese pelo ya se veía que ya se lo gritaba. Ya se le caía todo. Vieron, hasta puro hule, de verdad, hule. ¿Por qué le hicieron lo hicieron? Saben, no me acuerdo lo que le hicieron. Creo que planchado, este, permanente. Es como ahorita usted se quiere ir a hacer un alisado. Lo que va a hacer es que se le va a venir el pelo en las manos de la señora. ¿Por qué yo? O sea, se aplicó decolorante y eso ya es un químico muy fuerte a su cabello. Y si usted país ya se ve en un alisado o no. Hasta después de un mes usted se puede ganar. ¿Qué hace aquí? No me mire. ¿De dónde dieras? Sí, porque, o sea, es como hay gente que por querer ganar, por ejemplo, llega usted con un cabello virgen. Así se lo hacemos. Obviamente el cabello virgen sí va a aguantar un poco el proceso, pero le va a hacer el cabello súper dañado. Pero usted va, así como su cabello, ya está bien procesado. Y encima de eso va y le echan un alisado. Ay, Dios. Pura galatina, así, calva la van a dejar. Rapaz, sale de ahí. Uy, no. Sí, es que el cabello hay que cuidarlo, pues, porque el musco, el musco se va a ver tan pelón. Y por eso es que yo no lo dejo más tiempo, porque, pues, ahí tiene que quedar más claro, pero me da pena porque se acaba de aplicar un tinte. La pelona no la queremos ver, ¿verdad? Ay, yo capaz de que le vuelo el pelo. Ay, no, es que de veras, ¿no? Y hay lugares donde nos hacen responsables. No, pues, eso no va a ser lo que uno le tiene y como uno ni sabe también. Y ya después le joden el pelo. Solo, dale, yo quiero verme bonita. Y nada. Perdona. Sí, no, es que es como ahorita veo un pelo. Venga, venga, vengo, ¿no le puedo voltecar de colorante en el tinte? No. Dentro de un mes. Si bien me va, si no más tiempo. No, yo no quiero cargar el caldo. Lo que pasa es que ya hace poco porque le hice ese proceso, pues, hace unos días y ya pase otro. Ay, no. Pero yo comité mi pelito, que sea pena. No, no, no. No, 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 no. Me cae en la iglesia, ¿verdad? No. ¿Por qué será? Porque se me cae mucho. Me ha caído mucho después de que yo tuve COVID. Mi pelo quedo muy dañado. Es que ahorita todavía tengo pelo. Ya me queda pelón. Apuros tratamientos y cositas así. O no, no lo logré rescatar porque ya me quedaba pelón aquí. Bueno, aquí hay que esperar un rato y volvemos a las dos. No, no es colorado, mira, bueno, se ve, bien, se mira, es que vieras que se me enredó, como ya no me, no me peiné, o saber si por el material se desenreda, como cuando me lo hago solo en la parte, entonces como que se me enredó mucho, y ahorita que me peiné me salió un poco, porque lo tenía bien enredado, bien se ve, si se ve, si, ¿y Efraín cómo me quedó? Bien, 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 se ve, si se mira, pero de este lado, ¿por dónde están? Están por acá, ve, pero como están metiditos, no se mira, se mira algo así, o sea, a los lejitos, aquí se ve bien, bien, yo medio me lo olvidé en el espejo, pero no se ve bien, porque está así a un lado, no está enfrente, aquí sí se mira, se mira mal, todo acá se mira, así, quedó bonito, sí se mira bonito, sí porque no es mucho, no es bastante, cuando son mechones así grandes, se ve, se mira más, y se topan con los ojos y se mira como que todo el pelo estuviera pintado, ajá, miren, entonces así está como me quedó, creo que sí quedó bonito, sí quedó bonito, ¿verdad? Sí se mira bonito, sí se ve bastante, porque mi pelo está más negro que rojo, porque lo tenía más rojo, pero me eché un tinte de castaño, supuestamente castaño oscuro, claro, creo que era, pero no me agarro mucho, no me agarro tanto, entonces así está como quedó, creo que sí quedó bonito, bien se bien, gracias a Claudia, ¿verdad? Por eso, por ese trabajo que me hizo, bueno, entonces vamos a dejar por acá este video, saludos a la Claudia, entonces te vas a traer porque se mire todo acá, ¿se mire? Ahí sí, sí, un besito, un besito, ajá, un besito, gracias, asket, gracias, 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 gracias. Gracias M gustaría aquí está Hasta la próxima